Las inundaciones no solo afectan a las viviendas, sino también traen repercusiones en posible brote de enfermedades. El Sistema Básico de Salud Integral en Usulután dio a conocer cómo se prepara ante esta emergencia nacional. Ante una situación de que se pueda tener personas albergadas, que es ahí donde nosotros, como Ministerio de Salud, tenemos que ir y ponernos al frente para dar la atención, tanto médica, damos también cuestiones de vigilancia epidemiológica, hacemos atenciones psicológicas, atendemos lo que son los albergues también y la parte de saneamiento ambiental es lo que nosotros más trabajamos en esta temporada. También manifestaron que es importante que la población tome las medidas del caso para evitar que los niños y ancianos sean los más afectados. De abrigarse, ¿verdad? Porque lo que más puede afectar en este momento son las enfermedades respiratorias, ¿verdad? Pueden haber otras afectaciones de fiebres en las personas a causa de la época de la lluvia, ¿verdad? Pero el curso que tenemos ahorita es el normal, ¿verdad? No tenemos ahorita una vigilancia epidemiológica que se nos haya disparado, que haya salido de lo normal que tenemos hasta el momento, no hay mayor afectación. Afortunadamente, en este departamento solo se reportan daños materiales. Y las autoridades del Sibasi manifestaron que coordinarán para que las familias afectadas reciban la atención necesaria a prontitud. Este es un informe desde TRB en San Miguel. Para Meganoticias 19, Saúl Amaya.